Se trata del niño Rafael Castro Terrero, cuyo cadáver se ubicó en un solar cercano a la vivienda del pequeño. No duermo, no como, no puedo nada. No puedo nada porque me paso todos los días solo pensando, llorando. El menor habría desaparecido alrededor de las 8 de la noche del domingo, momento en que sus padres le echaron de menos. Lo que le han hecho a mis muchachos es un tremendo abuso. Yo estoy esperando que las autoridades den velerito sobre todo lo que pasó. ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué a un niño tan inocente? Solo un niñito de 5 añitos que no puede defenderse de ciertos ogros. Sus parientes afirman que el niño de 5 años fue torturado. ¿Cómo que hizo eso? Estaba haciendo eso mirándole la cara a ese niño. No sé, no sé, en verdad no sé cómo contar. Es tremendo, es tremendo. No quisiera que cojan en la cárcel, sino que apareciera, que no apareciera la comunidad. Hasta el momento los familiares no tienen sospechas sobre quién habría asesinado al pequeño. Eso es algún depredador que anda en el barrio, que lo que está callado, oculto, cuando viene a ver riéndose con uno y depredando a uno. El cuerpo del menor se encuentra en el Inasif desde el pasado miércoles para los estudios correspondientes. Los huesos del pequeño Rafael Castro Terrero serán sepultados este sábado en el Cementerio Cristo Salvador. Tan pronto el Inasif le entregue el cuerpo a sus familiares. Mademar Núñez, Noticias S&N, esta noche.